Ricardo Blanco, Aubrey David y Cristian Bolaño se convertirán en los jugadores con más minutos en el torneo para el Deportivo Zapriza. Pese a los cambios obligados que tendrá el cuadro, los tres continuarán en el once de Walter Centeno. El cuerpo técnico morado esperará hasta el último minuto del mercado de fichajes para incorporar a un futbolista más al plantel. El deseo es reforzar la zona defensiva. Faltan muy pocos días. Si queda alguien, si Walter ha hablado y nosotros hemos hablado con la dirigencia y se da la oportunidad de que haya un muy buen jugador en el mercado y que tenga la posibilidad de venir al Zapriza, pues bienvenido. Porque Zapriza siempre ha sido competencia. Sabemos que a muchos jugadores les gustaría jugar acá y pues mientras esté abierto el mercado ya no está cerrado. Zapriza jugará un partido amistoso el próximo sábado ante el Portland Timbers que se encuentra de pretemporada en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!